Ok, y vamos de nuevo. En la primera parte de este video, si no lo has visto aún en serio te sugiero que lo hagas antes de seguir con este, hablamos sobre la posibilidad de que la tercera guerra mundial, claramente una guerra nuclear, comenzara. Hablamos sobre cómo Corea del Norte e ISIS engañaron al mundo y atacaron Moscú para que éste activase su sistema de autodefensa de la edad soviética y por lo tanto gran parte de su arsenal nuclear sería lanzado a todas partes del mundo, causando una reacción en cadena y por lo tanto un invierno nuclear. Así que sin más que agregar, yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Qué tal si la tercera guerra mundial comenzara ya? Segunda parte. Bueno, sigamos con nuestra historia entonces. Como ya saben, misiles nucleares cayeron en Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Por la cercanía a Moscú no existió respuesta armada por parte de ninguna nación europea, pero Estados Unidos sí tuvo el chance. Los estadounidenses atacaron Rusia y China, pero en orden de no hacer más daño del necesario y dejar ciertas naciones aliadas y que podrían seguir existiendo intactas, no se mandaron misiles ni al Medio Oriente para no perjudicar a Turquía o Israel, ni tampoco a Corea del Norte para no afectar a Corea del Sur o Japón. Viendo el resultado de las cosas, Kim Jong-un y su plan tuvieron un éxito total. Y recuerden que ya no existen más nucleares o fueron destruidas en los bombardeos. El resultado de los ataques nucleares fue la destrucción parcial de Europa, Estados Unidos y casi toda Canadá, China y Rusia. Y debido a esto, un invierno nuclear comenzaría en el hemisferio norte. Para aquellos que no sepan, un invierno nuclear es cuando todos los residuos y cenizas de las bombas nucleares suben a la atmósfera, bloquean el sol y hacen que la temperatura se reduzca al punto de que la superficie afectada se vuelva inhabitable. Por lo tanto, sobrevivientes en todos los países afectados deben migrar al sur o morir. Ese es otro tema. Los países del hemisferio sur, la verdad es que no se ven muy afectados por el problema. El invierno nuclear afectaría a toda el Centroamérica y al Caribe, al sudeste asiático, al norte de África y a una pequeña porción del Norte del Medio Oriente, pero Suramérica, Centro y Suráfrica, gran parte del Medio Oriente y Australia no se verían afectados directamente. Claramente el clima del mundo cambiaría, ya no habría casi capa ozono y la economía mundial ya no existiría, pero sociedades y países seguirían existiendo. Además, Corea del Norte e ISIS harían saber en lo que queda del mundo que todo fue orquestado por ellos. El objetivo de Corea del Norte es mantener un dominio sobre Asia en el que solo ellos mandaran. El de ISIS, el de controlar y dirigir todos los países musulmanes en el mundo. Corea del Norte, militarmente hablando, sobrepasaba sin problemas a Corea del Sur, pero aún tendrían que manejar a Japón. ISIS no tendría resistencia de no ser por un pequeño detalle. Se vieron afectados por el invierno nuclear y aún tendrían que sacar a Israel del camino. Un país armado hasta los dientes. El mundo ha cambiado totalmente. Lo que queda de las Fuerzas Armadas Rusas y Chinas, principalmente submarinas restantes, forman una coalición armada no muy grande, pero bien entrenada. Lo mismo pasa con Estados Unidos con su gran flota en Oceanía y Japón. Al enterarse de que realmente China y Rusia no habían tenido la culpa, Estados Unidos intenta convencer a los demás países de que los perdonen y se unieran a ellos para acabar con ISIS y Corea del Norte. Pero estos se niegan a colaborar y más bien deciden ir hacia el único país que aún le abre las puertas. Su último aliado intacto, Venezuela. Para hacer frente a los nuevos problemas del mundo, mientras Japón, Corea del Sur e Israel mantienen a raya Corea del Norte y ISIS, en Australia, líderes de dicho país, Japón, Corea del Sur, toda Oceanía, Sudáfrica, Suramérica, aceptando Venezuela y Bolivia, se reúnen con los generales de lo que queda de la Armada estadounidense para decidir qué hacer. A raíz de dicha reunión se forma una nueva alianza de naciones denominada como la NUN, New United Nations, las Nuevas Naciones Unidas, con sede en Sydney y utilizando al sur de América por sus recursos, apoyo y comida. Por otro lado, en Venezuela los restos de las tropas rusas y chinas se alían con sus anfitriones y forman la Sociedad de la Resistencia. Y por último, los artífices del conflicto, Norcorea e ISIS, se mantienen aliados y se hacen llamar la Santa Alianza. Aunque enemigos directos, la Sociedad de la Resistencia y la NUN saben que su objetivo primordial es acabar con los neocoreanos y con ISIS. Por eso, firman un tratado de colaboración en el que después se dividirían lo que queda del mundo. A cambio de que desde Venezuela estos no invadieran el resto de Sudamérica, la NUN los ayudaría a acabar con ISIS en el Medio Oriente y África. También les dejarían quedarse con todo el continente africano exceptuando Sudáfrica. Mientras que también se harían esfuerzos para acabar con la amenaza de Corea del Norte. Luego de años de guerra e incontables pérdidas, la Santa Alianza caería. Australia sería el nuevo centro del mundo. Suramérica, excepto Venezuela, sería el principal aliado de Australia. Venezuela tendría influencia rusa, al igual que ciertas naciones. Desde África, Japón estaría bastante afectado, pero sobreviviría y repoblaría el sur de Corea debido al apoyo mutuo y a las incontables pérdidas humanas. Y China controlaría lo poco que queda de Corea del Norte y renacería en este territorio. El mundo jamás volvería a ser como lo conocemos, pero la humanidad volvería a nacer. Hacer estos videos tomó bastante tiempo de investigación y producción, así que si te gustó, te agradecería mucho que lo compartieras para que más gente pueda verlo. En serio, se los agradecería muchísimo. Comenta la parte de abajo si crees que algo sería diferente y recuerde que este es solo un posible escenario entre millones. No olvides darle like y suscribirte para más contenido como este. Yo soy Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles. Que tengan muy buen día.